Esto es el amor, Remy vuelven los vampiros Dripiando en España con flow argentino Amigos, enemigos, son solo enemigos Creo en la familia, confío en lo mío, yeah Para qué hablar cuando hablo el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo comí en chero Tu puta grita, manica, si llego La como todo le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mí, si no, no comenzamos Tengo acelerado ese niño Ferrari Me bajo el caballo vestido de Armani Demasiado feca me parece un fan Y lo trato de Dani, me creo mi Shaggy Al caballo de bolorro, ahora lo tengo contento Viaja sin escalas en un aeropuerto Demasiado trip, estoy mojando el party Entro a las discos sintiéndome el daddy Run, run, no acabamos en Ferrari Zoom, zoom, foto para tu story Ninja como la Kawasaki Volley, mami, me siento coy Tu puta grita, manica, si llego En Madrid me quieren como a Ronaldo En Argentina me quieren como al tango En mi sitio y suelo para como Damso Para qué hablar cuando hablo el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo comí en chero Tu puta grita, manica, si llego La como todo le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mí, si no, no conocemos Siempre que salgo escapo de la poli Siempre voy fresco, bitch, si quieres money Estoy quemando caramelo con honey En mi bebida veo muchos colores Esos blancos no lo están sumando Brilla to' mi estilo, chica, estoy al mando To' mis hijos de puta ya no están jugando Mejor ten cuidado si te están mirando Ellos ya no pueden ubicarme Si te tengo enfrente voy a dispararte Me eligieron solo para ser un gunter Gracias a esa mierda ya pude apartarme Falsos trapper me quieren probar No lo dudes, chico, no me va a temblar El calibre grueso te va a trapasar Si estamos en la mierda, pero hay que le das Para qué hablar cuando hablo el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo comí en chero Tu puta grita, manica, si llego La como todo le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mí si no nos conocemos